Música Que tal youtuber, sean ustedes bienvenidos a lo que es este nuevo video traído por su amigo y servidor ATTACK bien amigos en esta ocasión estaremos viendo lo que es Norton Internet Security 2012 totalmente activado, vale ya que bueno este crack lo he estado probando y la verdad me funciona a la perfección vamos a poder actualizar lo que es la base de datos de virus ok, no nos va a bloquear absolutamente nada bueno amigos nos iremos a lo que es su página oficial para ver las tecnologías con la cual trabaja este antivirus Norton nos va a traer lo que es el antivirus, lo que es el anti-spireware, lo que es protección en el navegador lo que es la protección contra phishing, un fireware, lo que es el anti-spam y protección contra gusanos y rockets los requisitos del sistema amigos van a ser Windows XP de 32 bits solamente en lo que es Windows Vista van a ser ambos 32 y 64 bits al igual que en Windows 7 van a ser compatibles con todas las ediciones y 32 y 64 bits también ok, lo que son los requisitos de memoria RAM pues bueno se van a utilizar como mínimo 256 MB y lo que es 300 MB de espacio libre en el disco duro ok, pues bueno amigos les he dejado lo que es el crack y lo que es el instalador vamos a dar clic derecho al instalador para poder instalarlo vamos a dar clic derecho en opción ejecutar como administrador vale, aquí se damos todos los permisos y simplemente esperaremos a que cargue la interfaz aquí amigos es muy importante que ustedes desmarquen esta opción que dice deseo unirme a Norton la vamos a desmarcar y vamos a dar clic en aceptar e instalar como ustedes podrán ver amigos ya se estará instalando lo que es Norton tardará menos de un minuto como lo dice y pues bueno, simplemente pausar el vídeo bueno amigos como ustedes pueden ver ya se ha completado lo que es la instalación vamos a dar clic en explorar y pues bueno amigos como ustedes pueden ver lo tengo por 30 días restantes al igual que ustedes lo van a tener así como yo vale, ahora amigos lo que vamos a hacer aquí se estará conectando con el servidor pues bueno amigos aquí simplemente ponen un correo si es que ustedes no tienen cuenta vale, van a poner lo que es un correo cualquiera van a dar clic en siguiente y pues bueno aquí van a poner cualquier contraseña van a dar clic en iniciar sesión nuevamente ponen cualquier contraseña y aquí ponen recordármelo más tarde ok simplemente aquí van a dar clic en cerrar y listo amigos, ustedes se pueden registrar más tarde ok bueno amigos ahora lo que viene es algo muy importante para poder activar lo que es el crack y lo que es nuestro Norton vale lo que es nuestro Norton perdón lo vamos a cerrar y vamos a reiniciar lo que es el sistema en el modo seguro esto lo podemos hacer dando clic y en la opción reiniciar y al momento que se nos reinice la PC apretar lo que es el botón F8 vale de este modo entramos al modo seguro o al modo de prueba de errores vale pues bueno amigos mire a lo que es el modo de prueba de errores y ahí los veo para poder ejecutar lo que es el crack vale gracias bien amigos una vez regresando de lo que es reiniciar en el modo de prueba o en el modo seguro abrimos lo que es nuestro Norton Internet Security vale vamos a dar doble clic y listo amigos como ustedes pueden ver está totalmente activado por 90 días cuando a ustedes se les termine lo que es este periodo de prueba pues bueno amigos simplemente van a ejecutar nuevamente lo que es el crack aquí amigos hacemos lo mismo ingresamos lo que es el correo vale vamos a dar clic en siguiente aquí la contraseña cualquiera iniciar sesión nuevamente contraseña iniciar sesión y recordármelo más tarde vale cerramos y listo amigos ustedes van a poder hacer la actualización de la base de datos de virus amigos nada más de lo que es el programa no ya que nos va a borrar lo que son los 90 días vale así que amigos ustedes están viendo que está funcionando a la perfección vale pueden irse a configuración pueden hacer pueden hacer sus análisis completos etcétera etcétera ok y pues bueno amigos amigos de mi parte ha sido todo en verdad espero y les haya gustado vale ya que el link estará ahí en la descripción del video por mediafire bien amigos por último les quiero recomendar lo que es el canal de Windows Black HD ok ya que bueno en este nuevo canal se estarán subiendo lo que son Speed Art en Cinema y también en lo que es Photoshop vale así que amigos este canal es de mi buen amigo Windows Black el líder del Team Full RK HD vale que creo varias personas lo conocen y pues bueno amigos de favor pasen por lo que su canal puedan suscribirse y apoyarlo también ok pues bueno amigos también estará lo que es la fanpage del team donde se van a publicar varios contenidos donde ustedes pueden hallar los videos de todos los integrantes del team ya que ahí se estarán subiendo vale así que pues bueno espero que pases y pongas tu like vale y también en lo que es mi página de Facebook que también estará en la descripción del video verdad muchísimas gracias a las 326 personas que me han estado apoyando la verdad se los agradezco bastante pues bueno amigos de mi parte ha sido todo lo que es el programa está funcionando a la perfección vale así que pues creo que está todo bien explicado vale para que no anden preguntando o cosas así y pues bueno si son preguntas pues que sean claras ok las pueden dejar tanto en mi página de Facebook como en mi canal vale pues bueno amigos me despido y hasta la próxima chao